¡Muy bien! Bien, bienvenidas y bienvenidos al segundo ciclo de Seminarios AFIN. Como siempre recordamos que estos seminarios son dictados por investigadores, prehipos, doctorales y profesoras del grupo AFIN, también del Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y otros diversos expertos y expertas invitados que investigan sobre temáticas vinculadas a las líneas del grupo, como la reproducción humana, el género, la sexualidad, la familia, la adopción, la infancia, la adolescencia, los cuidados, la salud, la muerte, entre otros tópicos. Todas las sesiones de nuestro seminario son realizadas por esta plataforma Zoom, un día jueves en el horario de 14 horas de Europa Central, en el link que han visto también en los flyers de difusión. Por favor, en caso de requerir más información, pueden contactarse con nosotros. El seminario de hoy lleva por título Acerca de la viabilidad en los bebés prematuros, experiencias de padres, madres y profesionales neonatales en Barcelona. Vamos a hacer un breve abstracto también de este seminario de manera introductoria, señalando que el uso de las primeras incubadoras durante la segunda mitad del siglo XIX supuso un gran avance en la supervivencia de los bebés prematuros. Esta tecnología además marcó un antes y un después en la percepción del estado de salud de los bebés y la consideración de quienes estaban capacitados para cuidarlos. La responsabilidad pasó de las madres a los profesionales médicos, dando lugar a una nueva especialización médica. En el seminario de hoy, entonces, Paula Martone hablará sobre el impacto de las tecnologías neonatales en las experiencias de los padres y los profesionales médicos. Partiendo de su trabajo etnográfico de ocho meses en un hospital público de Barcelona, analizará las relaciones entre las tecnologías existentes, los saberes implicados y las experiencias de padres y sanitarios en los distintos estadios del tratamiento de los recién nacidos. Además, argumentará que al encontrarse los bebés prematuros en un estado liminal entre la vida y la muerte, es necesario examinar cuál es su entidad en el hospital, así como el modo en que se toman decisiones sobre los tipos y objetivos de intervenciones que se realizarán. En este sentido, se busca mostrar que a pesar de que el concepto de viabilidad es central en estas decisiones, padres y profesionales médicos lo definen de diferentes formas y a través de distintos saberes, deseos y perspectivas. Como decíamos anteriormente, este seminario es dictado por Paula Martone Montero, que es antropóloga social y cultural, graduada en la Universidad de Boloña y máster en cooperación internacional en la Universidad de Edinburgh. Forma parte del grupo AFIN desde el año 2021, colaborando en distintos proyectos relacionados con la construcción familiar y la salud reproductiva. Actualmente está cursando el segundo año de doctorado en Antropología Social y Cultural también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y su investigación se centra en el estudio de los nacimientos prematuros desde la perspectiva social y las implicaciones del posible uso de la tecnología placenta artificial para tratamiento. Entonces, la presentación de Paula, como decíamos antes, durará alrededor de la mitad del seminario y al final vamos a abrir la ronda de preguntas, comentarios y conversaciones. Muchísimas gracias. Adelante, Paula, cuando quieras compartir tu presentación. Muy bien, pues gracias Irene por la presentación y bueno, a ti y a Zenaida también por organizar este encuentro y por la invitación. Bueno, así que nada, y sobre todo a los asistentes, creo que hay alguna persona que participó en el estudio que se ha conseguido conectar, así que les agradezco especialmente que estén aquí. Y bueno, pues como ha dicho Irene, estoy haciendo la investigación doctoral sobre este tema. Estoy ahora en el segundo año, que lo empecé hace unos meses, y estoy centrándome, como ya he dicho, en los nacimientos prematuros desde esta perspectiva antropológica social. Sobre todo teniendo en cuenta las experiencias de padres, de madres y de profesionales neonatales en gran parte. En Barcelona es donde hemos hecho la mayor parte de nuestro campo, pero es verdad que hay personas, otras personas de otras comunidades autónomas que también han participado en el estudio. Así que, bueno, para empezar un poco con el contexto de la investigación, pues las personas que no estéis al tanto sobre qué es un nacimiento prematuro, pues un nacimiento prematuro es todo aquel que ocurre antes de las 37 semanas de marazo o de gestación. Los bebés prematuros extremos, más en particular, que son los que nacen antes de las 28 semanas, son los que presentan a día de hoy mayor dificultad, bueno, mayor reto para los cuidados neonatales, porque todavía tienen altos índices de mortalidad, en muchos casos tienen muchas secuelas también, los que salen adelante. Entonces, por este motivo, por el hecho de ser un reto, digamos, para la medicina actual, se están desarrollando una serie de ensayos clínicos en el mundo para crear lo que llaman una placenta artificial, que es algo parecido a lo que podéis ver en esta imagen. Se trata, bueno, pues de un dispositivo que está cerrado herméticamente, en el que la idea es colocar al bebé prematuro en su interior y conectarlo mediante su cordón umbilical a un sistema externo, que lo provee de alimento, de oxígeno, de hormonas. O sea, la idea realmente es imitar lo que ocurre en el útero durante el embarazo, pero en un dispositivo externo, cuando un embarazo no puede continuar. Todos los ensayos que existen, hay alrededor de seis en diferentes países, todos están en fase de experimentación animal. Sobre todo están utilizando corderos prematuros, fetos de cordero prematuro. Algunos también están utilizando fetos de cerdo. Y, bueno, el más avanzado de todos estos proyectos está actualmente en Estados Unidos, en el que ya creo que han presentado ante la autoridad competente todos los resultados de la investigación para pedir iniciar los ensayos en seres humanos. En el caso de España, existe en Barcelona uno de estos ensayos y desde el grupo de AFIM formamos parte de este proyecto porque nos estamos ocupando precisamente de estudiar esta parte más social. Sobre todo entender qué implicaciones tendría este tipo de tecnología si se acaba implementando y cuáles son las perspectivas al respecto. Pues eso, tanto de profesionales como de progenitores, posibles usuarios. Por lo que, para comprender un poco estas temáticas, estamos llevando a cabo una investigación etnográfica que consiste, por un lado, en observación no participante. Hasta ahora hemos hecho observación solo en un hospital, pero en los próximos meses tenemos previsto comenzar en otros dos hospitales también, pues para tener un poco una comparación. Y, bueno, la observación hasta ahora ha sido en la UCI neonatal, en las consultas de seguimiento de neumatología también y en las consultas de ginecología en algunos casos para comprender también qué ocurre antes de que se dé ese nacimiento prematuro, pues de qué manera se informan las familias, qué conversaciones se dan entre personal médico, gestante, familias. A su vez estamos haciendo también entrevistas semiestructuradas, sobre todo a madres y padres de bebés prematuros, alguna persona nacida de forma prematura también ha participado y profesionales sanitarios, sobre todo en el campo de la neonatología, o sea, neonatólogas, enfermeras y alguna ginecóloga, alguna obstetra también y tenemos también algún profesional de los campos más sociales, psicología y este tipo de cosas, para intentar tener una visión lo más completa posible por los profesionales también que están en contacto con estos bebés. Así que, bueno, para resumir de forma muy simplificada cuáles son los cuidados que se dan a día de hoy en una UCI neonatal, la tecnología principal ahora mismo es la de las incubadoras, que es un dispositivo que permite aislar al bebé del entorno y controlar la humedad, controlar su temperatura también, porque los bebés prematuros tienen mucha dificultad para autorregular la temperatura. Entonces, es generalmente uno de los temas centrales en sus cuidados. Se utiliza también generalmente el método canguro o piel con piel, que es la parte un poco más humana, por así decirlo. Lo suelen hacer el método canguro, sobre todo las madres, los padres, los familiares también, si quieren, pero digamos que consiste en colocarse al propio bebé en contacto con la piel en la zona del techo. Esto les ayuda también a regular la temperatura, ayuda también al neurodesarrollo y de forma un poco más general también al vínculo de la madre, del padre hacia el neonato, porque como explicaré un poco más adelante, sí que se dan muchas veces dificultades en generar ese vínculo cuando un bebé nace prematuramente. Por lo que también es muy positivo el método canguro porque genera un rol activo en la madre o en el padre, visto que muchas veces están en una situación en la que no saben cómo cuidar de sus hijos o cómo acercarse a ellos incluso cuando están en una incubadora. Por lo que lo que plantea la placenta artificial es algo, digamos, un cambio de paradigma, lo llaman así, sobre todo muchos profesionales. O sea, consistiría en tratar, en cuidar de este tipo de pacientes de una forma muy diferente respecto a lo que se ha hecho ahora porque precisamente estarían aislados, digamos, de todo su entorno y estarían flotando también en una especie de líquido amniótico, o sea, realmente como si estuvieran dentro del útero. Por lo que, para que sepáis, quizás os hagáis una idea un poco más concreta de qué es una placenta artificial. Quizás muchas personas hayáis visto algo al respecto porque ha salido, bueno, pues en prensa alguna vez han salido noticias al respecto, pero voy a poner este breve vídeo para que veáis un poco cómo es el dispositivo, qué se plantea, de qué manera se presenta. Este vídeo salió el año pasado, el verano pasado, sobre el experimento de Barcelona en particular y, bueno, fue porque consiguieron un avance importante que fue conseguir que el cordero con el que estaban experimentando estuviese vivo durante 12 días dentro de esta placenta artificial. Entonces, esto dio lugar a la noticia en prensa que vais a ver. Esta placenta artificial simula las condiciones que tiene un feto en el vientre materno. Creada con materiales biocompatibles y con un líquido con las mismas características que el amniótico, aporta sangre, oxígeno y nutrientes. Es un proceso de dificultad extrema. Conseguir sacar a un feto de su madre y que siga viviendo con un feto. Y les aseguro que es un reto dificilísimo porque hay que engañar a la naturaleza. Que la cánula haga un trayecto recto. Para ello hay que ser rápidos y minuciosos, conectar al neonato a un cordón umbilical y evitar que empiece a respirar. Cuando el bebé hace esa primera inhalación y cambia, hace el primer llanto, es cuando cambia su circulación por completo y ya no es posible poder conectarlo al sistema de placenta artificial. Después de más de dos años, lo han logrado. Han conseguido que un feto de oveja sobreviva 12 días en buenas condiciones. El reto ahora es llegar al mes. Y si consiguiésemos llegar a un feto de 24, 25 semanas o 23 semanas, 3, 4 semanas más tarde, cambiaremos radicalmente su pronóstico. Porque un mes más de vida fetal mejora la supervivencia y el desarrollo del bebé. En julio empezará la segunda fase del ensayo en el que participan más de 60 investigadores. Estiman que la placenta artificial pueda empezar a ensayarse con fetos humanos en tres o cinco años. Bueno, pues nada, un breve resumen sobre este experimento. Quizás hubierais visto ya alguna cosa en prensa, como os decía, porque es verdad que de vez en cuando se ve alguna información. En España, este tipo de tecnología, en general, se llama placenta artificial. Es verdad que en otros países, y sobre todo en inglés, se refieren a ella de otra manera también. Bueno, hay otros nombres para referirse a ella. Por ejemplo, Artificial Boom Technology, BioBag, se utiliza mucho también, porque BioBag es, bueno, como han nombrado el dispositivo en uno de los proyectos de Estados Unidos. Y bueno, también de forma un poco más general, Artificial Amniotic Sac, Amplacinta Technology. Entonces, bueno, simplemente saber que recibe diferentes nombres, pero hay pequeñas diferencias también entre los diferentes experimentos, pero en general, digamos, el objetivo es el mismo entre ellas. Entonces, bueno, lo importante en este sentido es que realmente lo que están intentando es ocuparse, como decía antes, tratar a los bebés prematuros extremos, sobre todo, que es, bueno, ahora explicaré un poco que se sitúan sobre todo en la semana 23, 24, 25. Y para estudiar este tema, pues, claro, uno de los primeros términos con los que nos hemos encontrado es el de viabilidad fetal, ¿no? Que, bueno, pues desde el punto de vista médico sería la capacidad que tiene el feto de vivir fuera del útero con o sin soporte médico. Esta, digamos, es una definición, ¿no? Bastante sencilla, pero es verdad que cuando empezamos a analizar un poco más a fondo qué se entiende por viabilidad y sobre todo a partir de qué límite, a partir de qué momento un bebé es viable, la situación es bastante más compleja. Porque, bueno, el límite de la viabilidad sería el momento a partir del cual las semanas, ¿no?, de gestación a partir de las que se considera que ese bebé puede sobrevivir fuera y eso conlleva, pues, también ofrecerle cuidados médicos, ¿no? Muchas veces, reanimación porque muchas veces la necesitan en el momento de nacer o soporte de oxígeno, bueno, una serie de cuidados diferentes. Por lo que, pues, hay ya distintos investigadores e investigadoras que están estudiando un poco estos temas, ¿no? Y la dificultad que conlleva al definir qué es la viabilidad, puesto que es algo que muchas veces va más allá de aspectos médicos, ¿no? O sea, es algo que puede ser muy variable también entre individuos, entre comunidades, entre culturas, ¿no?, como explicaré a continuación. Entonces, existen en el mundo, digamos, que no hay un protocolo establecido a nivel mundial, sino que cada país tiene su límite de viabilidad, ¿no? Y esto conlleva una serie de protocolos médicos diferentes también en cada país. El límite más bajo de viabilidad que existe son las 22 semanas de gestación, ¿no? Y esto lo llevan a cabo, o sea, lo aplican en ciertos países como pueden ser Japón o Suecia, donde los cuidados neonatales, la tecnología que tienen, pues, quizás esté más perfeccionada respecto a otros lugares y, bueno, tienen unos números, ¿no?, que consideran que los bebés de 22 semanas, muchos de ellos, pueden salir adelante. En el caso de España, el límite de la viabilidad se coloca en las 24 semanas. Esto es la Sociedad Española de Neonatología la que da esta recomendación, por así decirlo, y es el protocolo que siguen los hospitales en general en el territorio. Es interesante que a pesar de que la viabilidad se cuente a partir de la semana 24, también se hace referencia desde la Sociedad de Neonatología al rango que va entre la semana 23 y la semana 23 más 6 días. Ese rango es posible también considerarlo como viable solo si la familia da su consentimiento, ¿no? Entonces, claro, esto genera, digamos, toda una situación bastante compleja que hemos analizado y que mostraré ahora a continuación algún ejemplo sobre, pues eso, cómo se toma esa decisión, ¿no? si es la familia, si es una decisión compartida y qué tipo de dudas hay también en este tipo de casos. También me gustaría introducir estos dos temas, ¿no? Estos dos términos que es el de periviabilidad y zona gris que son ambos términos médicos que se utilizan para referirse a los casos al límite de la viabilidad por lo que esto que decíamos, ¿no? Entre la semana 22 semana 24 si tomamos estos términos y los analizamos desde el punto de vista de la antropología podríamos decir que los bebés prematuros se encuentran, digamos, en el hospital suspendidos en una zona liminal, ¿no? O sea, podemos mirar a los bebés prematuros como seres liminales puesto que un poco a través de la literatura que ya existe al respecto y del trabajo de campo sí que he observado como su entidad como personas a menudo es puesta bajo discusión, ¿no? Me refiero al término personhood lo utilizo sobre todo en inglés porque es verdad que es más completo incluye más cosas quizás respecto al castellano y bueno la personhood es algo que se estudia en la tradición antropológica desde hace mucho tiempo hay muchas definiciones sobre qué es la personhood y me gusta especialmente esta de la antropóloga Lynn Morgan que expresa cómo la personhood no se basa en la biología sino en el significado social que damos a fenómenos biológicos entonces bueno parece especialmente relevante para esta temática mirar a la personhood desde ese punto de vista y como decía pues sí que haya bastantes investigadores desde las ciencias sociales que están mirando cómo los bebés prematuros extremos en particular son considerados por la sociedad pues eso como seres liminales o como personas no del todo completas como si les faltara algo para tener esa identidad completa de personas así que un poco basándonos en estas dos temáticas centrales o sea por un lado la viabilidad y por el otro la persona del bebé las preguntas de investigación principales son pues que se entiende por viabilidad y cómo la entienden la viabilidad los diferentes profesionales médicos las familias y si existen diferencias respecto a esta temática qué elementos entran en juego qué es lo que se considera a la hora de decidir si un bebé está en la zona gris qué es lo que entra en juego para decidir si es un bebé viable o no lo es y qué conlleva esta situación para esta construcción de la persona del bebé y un poco más en general estoy observando también cómo se construye la persona del bebé tanto en el momento del nacimiento como durante su estancia en la UCI que muchas veces son estancias de muchas semanas o meses incluso en algunos casos así que ahora voy a he hecho una selección pues de una serie de datos de campo tanto de las entrevistas que he llevado a cabo como también de las observaciones para seleccionar diferentes ejemplos para ilustrar más en detalle los temas que se enlazan con estas ideas si empezamos por esta idea de la viabilidad de cómo se toma esa decisión qué es la viabilidad pues bueno como decía al principio es muy interesante ver cómo muchos aspectos van más allá de lo médico realmente como en este primer ejemplo es un neonatólogo al que cuando le pregunté a partir de qué semana se reanima a un bebé prematuro pues él explicaba que a las 22 semanas en nuestro medio actualmente no hay algún país que lo hace en Japón la cultura es muy vitalista mientras haya posibilidades de vida vamos adelante da igual la opinión de los padres lo decide el equipo médico en Europa prima la calidad de vida el ejemplo siempre ha sido Holanda que ha sido el que ha tenido la zona gris siempre más alta hasta hace pocos años la tenían en 25 semanas entonces bueno me pareció especialmente interesante esta idea que expresa sobre cómo esta viabilidad a veces la asociaba directamente a la cultura de un país a ciertas ideas o sea el hecho de que Japón tenga una cultura vitalista lo relaciona con el hecho de que el límite de la viabilidad sea más bajo en Europa prima la calidad de vida que bueno esto también es una temática bastante central porque no está tan claro que entendemos por calidad de vida quizás no todas las personas entendamos lo mismo por calidad de vida pero bueno es un poco esta idea de cómo muchas veces existen estas ideas de qué está influyendo a la hora de decidir esa viabilidad este es el ejemplo de otra neonatóloga que explica pues también otra serie de elementos que entran en juego a la hora de tomar esta decisión ella dice que a la hora de decidir si reanimar o no en la semana 23 la primera pregunta que hay que hacerse es filosófica es una zona en la que si la familia te pide no reanimar tú no vas a reanimar ella explicaba también pues que ella en algunos casos concretos ha dejado morir en partos a bebés de 25 semanas porque en ese caso particular era la mejor opción entonces bueno esto nos muestra otros elementos por un lado muchas veces la necesidad de tener en cuenta el caso médico específico o sea existe un protocolo existen unas reglas pero esas reglas no pueden ser aplicadas sin cierta flexibilidad en algunos casos porque cada caso es específico muchas veces también en base a lo que considera la familia sobre todo como decíamos antes en esta zona gris que es alrededor de la semana 23 muchas veces es la familia la que tiene que tener la última palabra sobre qué es lo que quiere otra idea de qué es lo que influye en esa decisión sobre la viabilidad es también referida a la historia reproductiva de la familia o de la gestante como este segundo ejemplo en el que otra neonatóloga pues también explica que a la hora de informar a las familias o incluso de acompañar en la toma de decisión no es lo mismo hablar con una chica joven que es su primer embarazo y que no le ha costado nada que hablar con una gestante que se ha hecho 5 tratamientos tiene 42 años y es su única opción esta idea ha surgido en prácticamente todas las entrevistas a profesionales tanto de neonatología como de ginecología también y es este hecho que tengan muchas veces en cuenta qué ha ocurrido antes en esa familia o el hecho de si esa familia ha tenido una pérdida anteriormente o si es la última oportunidad para tener un hijo entonces sí que parece que ellos incluso a la hora de informar es algo que tiene peso para ellos o de acompañar como decía en esta toma de decisión otro tema muy central en la viabilidad en la toma de decisión son las secuelas el problema en estas situaciones muchas veces es que es una situación de mucha incertidumbre porque bueno pues no se sabe realmente qué repercusiones va a haber en la futura vida del bebé si va a tener alguna problemática de salud tanto durante su ingreso en la UCI como en su vida posterior y en este caso era una obstetra que explicaba el caso de un parto a las 23 semanas y 5 días en el que ella dice que los padres decían yo no quiero niños descapacitados y dices ya pero es que cuando nazca este bebé yo no voy a saber si está discapacitado o no a largo plazo porque la discapacidad viene condicionada por una serie de situaciones que se dan en el periodo desde que nacen hasta que se pueden ir a casa en estas cosas les puedes dar un porcentaje pero no les puedes decir si su bebé va a ser el que esté afectado o no es una situación compleja para los padres y para los profesionales que informamos en situaciones muy extremas 23, 24 al final se acaba llegando a un consenso con los padres de bueno observamos como nacen les damos oxígeno les damos soporte respiratorio y vemos un poco lo que decía es verdad que el tema de las secuelas está muy presente también para los profesionales pero es algo que preocupa mucho a las familias en estos momentos sobre todo cuando ellos sienten que la decisión es suya que esto también es un tema a tratar porque bueno no siempre quizás esté todo el peso en las familias o quizás en algunos casos sí es algo que estoy empezando a investigar ahora pero bueno sobre todo esta preocupación por las secuelas posteriores y esta incapacidad por parte del equipo médico realmente de dar una respuesta muy definida porque no se sabe realmente cuando son sobre todo los bebés tan extremos se sabe poco sobre qué puede ocurrir después mirando un poco a la perspectiva de los progenitores pues como decía o sea este tema de momento de toma de decisión de secuelas este es el caso pues de la madre de unos bebés prematuros de 31 semanas a la que le propusieron hacer una mención tesis en la semana 29 por una serie de problemáticas de salud que tenían dos bebés y ella explica que hablando con la ginecóloga dice sí que me acuerdo que una cosa que es seguramente políticamente incorrecta le dije a la ginecóloga pero un momento para qué voy a hacer esta prueba si como máximo van a salir en la semana 22 salga lo que salga y dije esta frase que es horrible es que a los niños me los como como diciendo que como salgan con otra cosa con alguna cosa es que no puedo hacer nada me dijo no no se puede hacer nada pero es mejor saberlo y ahí sí que tuve angustia porque fue hostia es que depende de que sea hubiera preferido saberlo antes y haber podido decidir no quiero que tengan una mierda de vida ellos ni esto entonces bueno se mezcla mucho con también este tema de la calidad de vida o sea secuelas posteriores pero que secuelas a qué precio y qué calidad de vida va a tener ese bebé y esa familia también o sea qué impacto genera esto en la familia a posteriori en este sentido claro también es diferente quizás lo que imaginamos a veces que haríamos una determinada situación respecto al momento en el que nos vemos en esa situación y tenemos que tomar una decisión como es este segundo caso que es el de Andrea cuyo bebé fue diagnosticado con una etnia diafragmática en la semana 24 y ella explica que ella y su marido siempre habían tenido claro que ese niño venía con problemas no tirarían adelante pero en este caso era el segundo embarazo por lo tanto te sale antes la barriga le pones un nombre antes todo lo notas antes es tu hijo antes decía ella lo asumes antes ya es mi hijo ya no puedo ser fría ni objetiva por lo que bueno es interesante esto como ella en ese momento de tomar la decisión claro el hecho de que ella ya hubiera empezado a generar un vínculo con su bebé pues hizo que esta decisión fuera muchísimo más difícil el plantearse no seguir adelante con ese embarazo en este sentido este ejemplo nos sirve también para pensar en esta construcción de la persona como decía al principio o sea que bueno pues en muchos casos ya se da durante el embarazo o sea antes de que un bebé nazca ya se le pone un nombre ya se proyecta digamos qué vida va a tener cuál va a ser la relación de ese bebé con esos padres esto ocurre durante muchos embarazos y es verdad que un nacimiento prematuro muchas veces hace que esa construcción de la persona del bebé se vea truncada por el hecho de un nacimiento de la forma de la que se da o sea fuera de lo que se esperaba también quizás antes de tiempo de forma inminente a veces teniendo que tomar una decisión muy difícil y entonces en este sentido sí que es un tema que ha salido a lo largo de muchas entrevistas con muchos progenitores el shock que cuentan al entrar en contacto por primera vez con su bebé prematuro en este primer ejemplo es la madre de dos bebés prematuros que explica que la primera vez que vio a uno de sus hijos ella dice el niño parecía de todo menos un ser humano otra madre de una bebé de 25 semanas y 4 días explica algo parecido dice la primera vez que fui a verla a la UCI con mi madre y me acuerdo que le dije hostia mamá parece un pato laqueado claro creo que fue porque sobre todo tenía mucho cableado mucha tecnología muchas cosas conectadas y además la bebé debía tener un aspecto creo que la piel tenía un tono rojo muy fuerte y claro a ella esto le impactó muchísimo otro padre también explica que cuando vio a su hijo dice ostras no parece los de Hollywood es un cadáver entonces como decía hay muchos ejemplos de este tipo en muchas entrevistas no siempre es esa la reacción pero es verdad que en algunos casos sí que genera shock esa primera visión también a veces por el aspecto que tiene el bebé por el hecho de haber tenido alguna problemática en el momento del parto o antes durante el embarazo y esto genera a veces incluso una dificultad por parte de los padres de reconocer esa persona del bebé o incluso de reconocer a un ser humano al mirar a su hijo por primera vez sobre todo es interesante que esta idea bueno pues a veces este tipo de sentimiento quiero decir puede ser puede depender del momento que están viviendo o sea a veces ellos por lo que estoy analizando los padres las madres están en una posición ambivalente como podemos ver en este ejemplo en el que bueno es el caso de Lisa cuyo bebé fue diagnosticado con un retraso de crecimiento fetal en la semana 20 y desafortunadamente su bebé falleció nació en la semana 25 cuando ya había fallecido y ella explica que en el momento en el que conoció en el que el equipo médico le dio a su bebé en brazos y ella lo retrata de esta manera ella dice yo no estaba abrazando a Marco yo estaba abrazando a Materia bueno bastante fuerte porque claro es como que ella no reconoció a ese bebé que tenía en sus brazos como a su hijo era como si fuera algo completamente desligado de las sensaciones que había tenido hasta ese momento durante el embarazo sin embargo en otro momento de la misma entrevista ella cuenta una situación muy dura en la que en el hospital le ofrecen enterrar a su hijo en una fosa común claro para ella esa idea es horrible y lo expresaba así ella dice ¿cómo puedes dejar a tu hijo en una fosa común? todos son personas y allí nadie es nadie entonces bueno un poco era esta idea o sea como dependiendo de los sentimientos del momento del momento como se esté viviendo pues a veces está esta posición ambivalente en la que o se reconoce esa entidad o ese vínculo incluso de cara al propio hijo o hija o en otros momentos pues una lejanía completa desde la perspectiva de los profesionales lo que es interesante es que es muy diferente la situación porque para todos los profesionales por lo que he visto está muy clara esa entidad del bebé y de hecho parte de su labor es reforzar digamos esa personhood de los bebés prematuros en este ejemplo en el primero es una neonatóloga que explica a sus residentes que el lenguaje lo marca todo ella dice en lugar de decir quien lleva al niño habría que decir quien cuida al niño no utilizar el término rutinario nada es rutinario hay que individualizar para que tú misma individualices al niño entonces sí que he observado mucho esto en la UCI neonatal sobre todo como hay un refuerzo constante de la persona del neonato y mucha conciencia del equipo médico por la necesidad de individualizar a cada paciente y este esfuerzo se da también muchas veces de cara a los padres o sea se podría decir que a veces se da una labor de concienciación hacia los padres para que consideren también dada la dificultad que acabamos de ver para que consideren a su bebé como una persona o como a un individuo en este segundo ejemplo es la conversación entre un padre un padre de una bebé de 34 semanas que nacería al cabo de pocas horas y la neonatóloga pues que estaba informándolos a él y a su mujer sobre qué era lo que iba a ocurrir una vez que la niña naciera por lo que el padre le pregunta si recomienda que tanto él como su mujer estén en la UCI durante todo el día una vez que la niña nazca a lo que la doctora respondió bastante tajantemente le dijo hombre a cualquier persona humana le sienta bien si fuera una niña de 10 años me estarías haciendo esta pregunta por lo que como decía es interesante porque sí que he observado muchas situaciones similares a estas en la que por parte tanto de la enfermería como de las neonatólogas hay un refuerzo de cara a los padres y una importancia para que reconozcan para que vean a su bebé como una persona o en el mismo caso que si fuera ya una niña de 10 años frente a la que quizás no siempre nos surgiría ese tipo de pregunta este refuerzo digamos de la persona del bebé será también en los espacios físicos de la UCI estos son dos fotografías de las pizarras que están dentro de las habitaciones de todos los bebés en la UCI si veis la primera imagen a la izquierda hay varias líneas de información que están escritas en primera persona como la primera que dice mi nombre después dice cuánto peso mi familia qué me gusta entonces estas pizarras las utilizan sobre todo las enfermeras las neonatólogas también para escribir información importante sobre lo de el peso la talla si hay algún cuidado especial que necesiten y como podéis ver a veces incluso ellas mismas escriben directamente esta información en primera persona porque lo de que me gusta pues han escrito en este caso mi chupete o hacer canguro con mis papis como si fuera el bebé el que está dando esta información entonces bueno me pareció especialmente interesante porque parece una vez más ese refuerzo de la entidad de este bebé en la segunda imagen veis bueno esto es el dibujo que hizo un padre para su hija siempre hay por parte del equipo médico mucha insistencia de cara a las familias para que personalicen la habitación del bebé para que decoren ese espacio pues como si fuera realmente la habitación de sus hijos sus hijas en casa un poco para que ellos mismos también se sientan como en un entorno más familiar así que para terminar con unas conclusiones sobre estos temas los dos temas principales pues por un lado el tema de la viabilidad y cómo se establece ese límite pues en la práctica médica la decisión es bastante compleja entonces tanto a la hora de informar como de acompañar también en esa toma de decisión a las familias muchas veces hay que tener en cuenta el caso médico en particular y también el contexto específico ese contexto que a veces está relacionado con aspectos sociales aspectos culturales que van más allá de lo médico los bebés los neonatos en la UCI pueden ser considerados como seres liminales sobre los que el resto de personas a su alrededor o sea los padres el equipo médico generan a menudo una negociación sobre su entidad como personas como hemos visto los profesionales sanitarios por un lado tienen un rol central en crear esa personhood del bebé y parte de su práctica médica también bueno pues conlleva el hecho de educar por decirlo de alguna manera a los padres sobre este aspecto sobre la importancia de mirar a sus bebés de esta manera los progenitores por el otro lado están pues a veces en esta posición ambivalente o sea en algunos casos sí que se sienten muy unidos a sus hijos los reconocen como sus hijos o sus hijas y sienten un vínculo digamos hacia ellos y en otros momentos quizás momentos de mayor dificultad pues tienen dificultad en reconocer su entidad como personas incluso verlos como seres humanos como decía por lo que bueno estas son las referencias que he utilizado y nada os agradezco mucho la atención espero que haya sido de interés y ahora pues si hay preguntas o comentarios no estoy disponible de compartir Muchísimas gracias Paula muy interesante muy relevante también el tema la investigación y los resultados que traes vamos a abrir una ronda también de preguntas me parece súper interesante lo que planteas ¿no es cierto? de la dificultad de la complejidad de la tema de decisiones en este estado liminal de diversas ambivalencias un cierto afecto que rodean y impactan de manera distinta los roles de cada uno ¿no? y las experiencias también dependiendo también del lugar del cuidado posterior a la toma de decisión ¿no? no solo en ese momento y esta figura ¿no? de la de la antropología de la persona ¿no? de cómo hacen los médicos o los profesionales de la salud este trabajo tan estratégico y consciente de subjetivar a ese ser liminal que es muy muy interesante por favor las personas que que asisten también comentarios acá hay una mano levantada Lynn adelante por favor hola gracias Irene y todas todos muy interesante Paula como siempre me me fascina pues un un pequeño comentario y un quizás una una cuestión una pregunta filosófica pues yo hace hace dos años asistí a un un congreso en Estados Unidos del National Association of Perinatal Social Workers que quiere ser los trabajadores sociales que trabajan en los UCIM y presentó una neonatóloga del University of Iowa que nos habló de casos de bebés con 20 y 21 semanas que que lo habían salvado e incluso historias de niños con 5 o 6 años que vivían una vida bastante normal digamos ¿no? y claro con alguna secuela pero creo que te te podía ir bien te pongo aquí un un enlace al programa en ese artículo hablan de 22 semanas pero esa médica nos habló en el congreso no sé si era porque no era algo publicado pero más es en plan estamos hablando como entre colegas pero me impresionó muchísimo esto de incluso fotos de niños que habían nacido con 20 y 21 semanas sí impresionante pues la pregunta es más filosófica y aquí en ese artículo que compartí hablan de a dozen experts for every mother and baby no una una docena no se dice un equipo de 12 personas para cada diada y claro que esto está en los Estados Unidos que todos sabemos lo del sistema médico allá y esto llevaría mi mi sobrina estuvo en el USIN cinco semanas hace veintipinco años y la factura era para medio millón de dólares y claro que eso es Estados Unidos pero yo me pregunto y claro que estoy estudiando las pérdidas pero la pregunta filosófica es que hasta dónde vamos con esto y yo no he pasado personalmente por una situación así no y claro que si yo fuera la madre seguro que yo diría sálvalo 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 no pero un equipo de una docena de personas para cada diada me pregunto si como sociedad sociedades si puede hasta cuándo lo lo aguantamos si si me explico emocionalmente económicamente temporalmente con el tiempo que es que es finito y pues yo me callo ahora pero es que son son preguntas que me estoy que voy preguntándome gracias muchas gracias yo también me las pregunto porque es verdad y son preguntas que salen también en muchas entrevistas incluso de neonatólogas a veces o sea han puesto en discusión algunas de estas cosas es nada gracias por el link porque lo voy a mirar no había visto o sea no sabía esto de las 20 21 semanas siempre ya te digo he ido un poco con la idea hasta el límite de las 22 claro habrá casos y lo voy a mirar pero es verdad que no era una información que no tenía pero pero sí es una gran pregunta que también plantea la placenta artificial porque ahora mismo claro la placenta artificial la plantean para este límite existente actual la placenta artificial la placenta artificial la placenta artificial El peso que se les da a las familias, o sea, sí que he recibido algunas ideas por parte de expertos, también de personas que han vivido la prematuridad, de bueno ya, tú estás sacando adelante a este bebé, existe a día de hoy la capacidad técnica, la tenemos, pero ¿qué ocurre después? Pues porque la sociedad no está preparada para acompañar a estas familias que tienen que cuidar de un bebé prematuro, que muchas veces conlleva durante por lo menos los siguientes, los primeros años de vida, pues muchas visitas a médicos, muchas terapias como muy específicas, hay ayudas, es verdad, pero a veces esas ayudas tampoco son suficientes, entonces sí que se genera esta discusión de bueno, es que la sociedad quizás no esté preparada o no está adaptada a llevar adelante lo que se está haciendo desde un punto de vista más científico. Y como te decía, la placenta artificial es verdad, ellos ahora mismo no plantean bajar ese límite, pero bueno, ¿quién sabe qué ocurrirá después y qué conlleva esto? Pues no sé si empeorar ese tipo de problemática o si habrá más ayudas de algún tipo, pero es un gran tema, sí, no tengo grandes respuestas de momento, pero estoy analizándolos, sí, sí, gracias. Pero fue una respuesta fantástica, no, que hay respuesta, no, que you don't have the answer, pero una respuesta perfecta, gracias. No, pero gracias por la reflexión. Ahí hay más manos levantadas, Carolina y Yulia. Bueno, no sé quién estaba primero, creo que nos levantamos juntas, Yulia, no sé quién decir, ok. Bueno, gracias, Irene, por organizar siempre estos seminarios y traernos la posibilidad de escucharnos también entre nosotras y pensar juntos y juntas dentro del grupo y hacia afuera, ¿verdad? Gracias, Paula. Gracias, Paula. Bueno, me encantó tu presentación y, bueno, súper interesante, por más que uno siempre charle cuando lo ve organizado en una presentación formal, te va encontrando, ¿no?, distintos aspectos a rescatar. Bueno, un poco me quedé, mi pregunta era otra, va a ser la segunda, pero la primera es un poco tirar de esto que planteó Lynn, ¿no?, como, bueno, ¿cuáles son los recursos? Porque en este momento estamos también muy metidos en discusiones sobre lo emocional, ¿no?, y se pone mucho acento, lo cual está perfecto, ¿no?, pero a veces nos olvidamos de los aspectos materiales y de la organización de la vida y de cómo la gente se gestiona la vida independientemente de lo que podemos pensar respecto desde otro lugar, ¿no?, desde los lugares de quienes no somos protagonistas, ¿no? Entonces, creo que es bastante difícil a veces tomar decisiones, ¿no?, y tomar decisiones anticipando unos escenarios que son bastante inciertos, ¿no?, porque es como decían las viñetas que tú colocaste ahí de los profesionales, ¿no? Digamos, digamos, todo el tiempo, cuando estamos en un escenario médico, estamos intentando aliviar con la incertidumbre, manejar riesgos, pero ya no sabemos mucho nada de lo que va a suceder. Con lo cual, mi pregunta tenía que ver primero con, ¿qué pasará si una placenta artificial efectivamente logra tener un desarrollo y aplicación en seres humanos? Bueno, ¿tienes idea si está prevista toda esta cuestión vinculada a, bueno, qué pacientes van a acceder efectivamente a la placenta, cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser, porque, digo, aquí hay que tener en cuenta la factura de medio millón de dólares de la internación, como dice Lynn, o bueno, una cifra que puede ser muy excesiva, aunque no sea esa para algunas familias, pero también todo el costo de lo que viene a posteriori, ¿no? Y la otra pregunta era que tu presentación está más bien basada en los testimonios de las personas que recogiste a través de entrevistas, pero de tu experiencia de observación y de todas esas horas que anduviste ahí con los cineos y con los profesionales, ¿qué has podido participar o observar de estas situaciones en las cuales se conversa en torno a tomar algunas decisiones, no? ¿Y cómo has visto estas situaciones y qué aspectos has percibido como antropóloga de interés, no? Para caracterizar la interacción en sí, no? O ese momento en el cual se ponen en juego tantas cosas y que no siempre quedan reflejadas en los testimonios de una entrevista. Más que nada, eso te quería dar las preguntas. Muchas gracias. Carolina, gracias. Pues, a ver, bueno, empiezo por la primera, ¿no? El tema de la placenta artificial, porque es verdad, ¿no? Existe esa pregunta, bueno, pues es una tecnología muy cara a día de hoy, ¿no? Y realmente qué ocurrirá, o sea, si se acaba implementando esta idea. Yo lo he planteado, ¿no? A personas que están vinculadas con la placenta artificial, a personas que no están vinculadas pero trabajan en el hospital. Y, bueno, digamos que en algunos casos sí que lo han visto como que no cambia mucho respecto a lo que ocurre hoy en día. Es decir, que los bebés que hoy en día nacen en ese límite de la viabilidad, no en todos los hospitales los pueden atender, ¿no? Pues porque no en todos los hospitales tienen esa capacidad técnica o incluso ese expertise, ¿no? Por parte de los profesionales y muchas veces se derivan, ¿no? Aunque, bueno, esto puede suponer también un peligro, ¿no? Esa derivación, pero en general se derivan, ¿no? A hospitales, a estructuras más preparadas. Entonces, sí que plantean un poco la misma idea. O sea, habría que derivar a estos pacientes que necesitaran una placenta artificial porque a priori tampoco es imaginable, ¿no? Que todo hospital tuviera una placenta artificial porque también conlleva mucha capacidad técnica, ¿no? Por parte de profesionales. Entonces, sí que la idea es, bueno, pues tendría que haber una red de transportes, en el caso de España, por ejemplo, ¿no? A nivel nacional, que pudiera hacer llegar, ¿no? A esas familias, a esa tecnología. Claro, pues a nivel nacional. Yo me pregunto a nivel internacional, ¿qué ocurre, no? Porque evidentemente, pues hay países en los que se invierte más en ciertas cosas o que tienen acceso, ¿no? Pues a ciertos cuidados y otros en los que están todavía con problemáticas que, desde lo que se hace aquí, son muy básicas, ¿no? Y no existen los recursos para afrontarlas. Entonces, sí, para mí plantea un poco ese problema, ¿no? O sea, a nivel global, si realmente esto funciona, ¿no? Y es algo que cambia, digamos, ¿no? El estado de estos pacientes, ¿quién va a poder acceder a ello realmente? Y cómo se va a decidir, además, quién accede a ello, ¿no? Porque también, si derivan a un hospital, bueno, pues tampoco habrá tantas posibilidades, ¿no? De hacer uso. Entonces, es verdad que los extremos, ¿no? Que tú los sabrás quizás mejor que yo, ¿no? Los bebés prematuros extremos son pocos casos al año, ¿no? Es verdad que no estamos hablando de un índice altísimo de pacientes, pero también es verdad que habrá que irlo viendo porque si conlleva un cambio en esos cuidados, pues quizás aumentará, ¿no? También esa masa de pacientes. No lo sé, pero es algo a tener en cuenta. Y, bueno, y lo que decías, ¿no? De los costos, sí que también muchos profesionales ven esto en la sanidad pública. O sea, como que tienen claro, precisamente para favorecer ese acceso, pues que tendría que ser algo que tuviera, bueno, pues ingresos del estado, digamos, crear esa tecnología que no estuviera en manos privadas o en clínicas privadas. Pero una vez más habría que verlo, ¿no? O sea, que ocurre una vez que se empiece a experimentar en humanos si funciona. Y nada, y respecto a la segunda temática, es verdad que desafortunadamente, o sea, no he conseguido todavía ver ninguna situación específica, ¿no? A ese límite de la viabilidad, un poco estas situaciones de las que hablaba. Sí que en el hospital a veces, pues, sabía que había algún caso, pero claro, al ser un momento tan delicado, ser una familia con la que yo no había estado en contacto, pues, sabía más lo que me contaban, ¿no? Las profesionales que estaban en contacto con la familia, más que estar yo presente en esa conversación, ¿no? Y sí que gira todo muy en torno, claro, esto es lo que me cuentan a mí los profesionales, ¿no? Un poco en torno a que tienen que decidir, ¿no? O sea, tienen que tomar una decisión y no pueden en algunos casos, ¿no? Porque entiendo, claro, en algunos casos me han dicho, es que esta familia nos está diciendo que no quieren ser ellos los que decidan. Quieren que nosotros, ¿no? El equipo médico, les digamos qué hay que hacer en esta situación. Pero como es esa zona gris, ¿no? O sea, estas 23 semanas, por protocolo y todas estas cosas, tienen que ser ellos los que tengan la última palabra. Entonces, sí que estoy viendo como que a veces se da un poco esta situación, un poco la discusión por un lado de quién está tomando esa decisión. O sea, son los padres, son los médicos, porque algunos profesionales me decían, bueno, pero es que la decisión es médica. O sea, los padres dicen lo que desean o según qué escala de valores se mueven, pero la decisión al fin y al cabo es médica. Pero a su vez, muchas veces los padres sí que sienten, ¿no? Que tienen ese peso, esa responsabilidad de decidir si reanimamos o si no reanimamos, claro, cuando el parto es inminente, ¿no? Hay veces que hay como más tiempo para hablar sobre la situación. Entonces, sí que hay mucho esta discusión de quién es el que está tomando esa decisión. Porque, claro, tú no le puedes dar ese peso a una familia. Y el hecho de que sea esta zona gris donde no hay un marco establecido, ¿no? O sea, si fueran las 24 semanas, no digo que sea fácil, pero es verdad que es como que por protocolo el hospital sí o sí tiene que seguir adelante. Incluso aunque la familia se opusiera en las 24 semanas, por lo menos en el hospital donde yo estaba, tienen que reanimar, ¿no? Y hacer tratamiento activo. El punto problemático son eso, las 23 semanas de, bueno, pues es que no sabemos lo que va a ocurrir, no queremos decidir. Y un poco esta diferencia entre la decisión individual y la colectiva, ¿no? O sea, como quizás el hecho de colectivizar una decisión cuando hay un protocolo más marcado, por así decirlo, puede ayudar, ¿no? En no sentir una responsabilidad, o sea, ese peso de la responsabilidad individual. Pero bueno, me falta, ya te digo, ver alguna situación en persona. Gracias. ¿Puedo yo? Julia, sí. Hola, bueno, muchísimas gracias, Paula. Lo siento por intentar todo un poco tarde, entonces te voy a hacer unas preguntas que si ya has tocado el tema y soy yo que me lo he saltado, me avisas si lo vemos delante de un café para no repetir. Ante todo, gracias, Irene y Zen. Gracias, Paula. Súper interesante. Un montón de preguntas. Y yo tenía una pregunta, o sea, primero te quería señalar una autora que se llama Tine Gammeltoft, que ha trabajado sobre la crítica al concepto de moral pioneers. O sea, tú conoces ese concepto de Reinarap, que es la situación un poco en la que se encuentran las personas, los padres, cuando no saben qué decisión tomar, o incluso cuando lo saben. Y ella hace el ejemplo de Vietnam, donde claramente, frente a un diagnóstico prenatal infausto o incierto, no es la pareja que se llama a tomar la decisión, es el médico que les dice, yo haría esto y esto y esto. No es la pareja, entonces esto es interesante porque da otra perspectiva, yo creo que te gustará porque te da un poco la vuelta a nuestra tortilla occidental, del individuo, de la responsabilidad, de te lo bancas tú porque eres la madre, del principio hasta el fin. Y más allá de esto, quería preguntarte sobre un poco la, a mí me interesa mucho lo que hablas de la dificultad de establecer un pronóstico. Y quería saber si lo puedes desglosar un poco en hierarquías de dificultades, o sea, por ejemplo, yo vengo del diagnóstico prenatal de la medicina fetal, la discapacidad intelectual allí es el assessment más difícil que puedas dar, porque es difícil de explicarlo, pues es decir. Y, pero, en prematuros habrá otras cosas y es como, ¿cuál es la zona más gris y cuál es la zona más gris que tira al blanco y cuál es la zona más gris que tira al negro? Era un poco ver esto porque estoy segura que te da una idea sobre lo que es, sobre el concepto personal, la vida que es digna de ser vivida y la que no. Y la segunda pregunta que quería saber es si hay una presencia dentro de este debate sobre la, sobre la reanimación, sobre el, la intensividad de los cuidados. Si hay un espacio para que las personas con discapacidad o extremas puedan expresar su voz, ¿qué dicen? ¿Dónde lo dicen? ¿Lo pueden decir estos dos mundos de la neonatología intensiva y de la discapacidad? ¿Te hablan entre ellas o son, siempre como dice Rainer App, segregative discursive spaces? O sea, están, no sé, yo me acuerdo que de vez en cuando en obstetricia puede pasar que ves un flyer de una asociación de niños que han nacido con esto y con el otro. Pero no sé cómo funciona el neonato. Entonces tenía esas dos preguntas. Muchas gracias. Empiezo por la segunda, si te parece. Es verdad que no he entrado mucho en contacto todavía con esa parte. Sí que sé, bueno, hay asociaciones de prematuros. Muchas veces, claro, quizás sea más centrado en la fase inicial, digamos, de nacimiento, primeros años de vida. Muchas veces, pues, padres y madres que se ponen en contacto. Sí que sé, por ejemplo, alguna neonatóloga con la que yo he estado observando que forma parte de alguna de estas asociaciones. No sé si es lo habitual o no, también esto es verdad, pero bueno, sí que he sabido de alguna que está allí y supongo, pues, no sé si a veces forman encuentros, ¿no? O bueno, de alguna forma sí que hay una comunicación de algún tipo, aunque sea. En la vida adulta no estoy tan segura, porque es verdad que sí que por parte de las neonatólogas en general me decían también que hay pocos estudios en el largo plazo, ¿no? O sea, quizás se estudie más a los niños, ¿no? Y qué problemáticas tienen los niños que después en la vida adulta, ¿qué ha ocurrido, no? Con esas personas, ¿qué vidas tienen? ¿Qué problemáticas tienen? Si es que tienen alguna. Entonces, creo que de cara a la vida adulta, no sé, esto es algo que desconozco, ¿no? No sé si quizás haya, creo que haya alguna asociación, no sé si específica de prematuros o quizás de ciertas dificultades, ¿no? Ciertas enfermedades generadas por la prematuridad que luego han creado asociaciones, pues no sé si de pacientes o de familias, pero es verdad que no lo he mirado muy en detalle. Es un problema, claro, un poco lo que decías, ¿no? Esta segregación, porque es verdad que también un poco referido a lo de antes, o sea, las neonatólogas generalmente, también las enfermeras, o sea, ellas ven a ese bebé en ese momento, ¿no? De ingreso. Y luego sí que hay una de las neonatólogas, bueno, un par de ellas, que hacen consultas de seguimiento posterior en una consulta que hay, se abre una o dos veces a la semana, y ven a niños que han sido pacientes suyos, pues quizás, creo que es hasta los siete o ocho años, que hacen un seguimiento, sí, de aproximadamente cada seis meses o una vez al año, tanto la neonatóloga como luego algún especialista, ¿no? Si hay alguna cosa específica, alguna ayuda específica que necesita ese niño o esa niña, pues sí que hay, los ven especialistas. Pero bueno, una de estas neonatólogas que hace estas consultas me decía que ella es la única realmente, que ve después a los niños, que como siempre, por una falta de medios, de tiempo, pues el resto de la unidad, no pueden hacer esas consultas posteriores, y ella creía que sería algo muy útil, ¿no? Y necesario, o sea, saber, ver cómo van luego esos niños, porque vale, tú lo has salvado en la UCI, pero después cómo están, ¿no? Y qué tipo, claro, sí. Que es un poco lo que decías, bueno, esta dificultad del diagnóstico, ¿no? A mí me han hablado, claro, sobre todo el tema del neurodesarrollo, ¿no? O sea, sí que también es todo otro tema, o sea, cómo se decide, ¿no? En base a posibles secuelas posteriores, sí que me han dicho, ¿no? Muchos profesionales que realmente las secuelas no graves ni siquiera se consideran ellos como profesionales, ¿no? Una secuela no grave para ellos no es algo a tener en cuenta, digamos, a la hora de plantearse si reanimar a un bebé, si hacerlo, ¿no? Que sobreviva, pero claro, que son secuelas graves, que son secuelas no graves, para ellos creo que, como tú has dicho, ¿no? Sobre todo es el tema de discapacidad intelectual, ¿no? El neurodesarrollo. Aún así esas cosas muchas veces no se pueden saber, por esto las consultas posteriores, ¿no? De neonatología, porque quizás el bebé cuando sale de la UCI está bien, pero claro, es un bebé muy pequeño, todavía tiene que desarrollarse, y entonces a lo largo de los años quizás se van viendo ciertas cosas, ¿no? Y claro, me han hablado muchas veces temas de TDA, ¿no? Bueno, otros contornos de la conducta en general, por lo visto es algo muy habitual, ¿no? Hay muchos niños que en el momento no se sabe, pero claro, cuando empiezan a caminar o cuando tendrían que empezar a hablar, ¿no? Pues se empiezan a ver cosas, no solo que a veces quizás tarden un poco más respecto a otros niños que no han tenido problemas, ¿no? Sino que hay veces que hay mucha dificultad también en esos hitos, ¿no? Y hace falta una vez más todo un cuerpo de especialistas alrededor, una serie de recursos para intentar ver por dónde salen, ¿no? Pero ya te digo, sí, creo que sobre todo discapacidad intelectual es como lo que tienen más en cuenta como secuela, como outcome realmente grave, ¿no? Pero luego hay otras pequeñas cosas quizás que ellos tengan en cuenta y, bueno, pues a veces a lo mejor son niños, ¿no? Con alguna dificultad física, ¿no? Alguna discapacidad de diferentes grados, pero sí, otro tema enorme. Y gracias por la lectura. He empezado justo hoy a leerla, o sea, que es que justo lo has dicho. Sí, y de hecho he visto que se conecta mucho con estos temas, así que te lo agradezco. Bueno, bueno, muchas gracias Paula por esta presentación y Irene y Zen por organizar estos seminarios. Yo iba, bueno, en esta pregunta de estas 22 semanas o 20 que decía Lynn, que siempre, bueno, me genera, bueno, bastante interés. Esta relación, ¿no?, de que, o sea, que confluyen en estas 20-22 semanas, ¿no? La posibilidad de abortar, ¿no?, de interrumpir voluntariamente. Y luego también contrastarlo con estas pérdidas involuntarias que está analizando Lynn, donde a veces seis semanas o doce es realmente un duelo importante. Entonces, me parece interesante, primero, las interrupciones voluntarias, donde, bueno, casi es, ¿no?, es esta idea de producto, ¿no?, que es la palabra que utilizan. Estos duelos muy tempranos, en estas pérdidas tempranas que está analizando Lynn como duelos profundos y donde esta materia ya tiene una categoría de persona y, en cambio, ¿no?, en tu caso, que le llaman materia a pesar de ser como más, ¿no?, bueno, entre comidas, teoría, como con más entidad. Entonces, bueno, en realidad, bueno, no es exactamente una pregunta, sino un poco ver, ¿no?, sobre esta categoría de persona en estos distintos contextos y, bueno, que me parece muy interesante, en algún momento, si quizá pudierais verlo, ¿no?, como dos casos etnográficos para analizar esta, bueno, dificultad o efeminidad del concepto de persona, así que no es exactamente una pregunta, sino una reflexión, porque me parece súper interesante lo que, bueno, lo que estáis haciendo en este caso, Paula y Lynn, porque se conecta desde dos lugares distintos y esta cosa, Paula, de personificar, está, es como, bueno, se pone en juego muchas cosas también de la maternidad, ¿no?, de no poder decir, mira, paso, ¿no?, y, bueno, como que es un tema muy, muy interesante y, bueno, felicitarte y animarte a seguir porque es súper interesante y abre muchas preguntas y reflexiones, bueno, como complejas. Gracias, Moruna. Sí, es verdad que, claro, la parte que está haciendo Lynn a mí también me interesa muchísimo y siempre le quiero decir que tengamos una conversación algún día y luego nunca encuentro el momento, pero sí, o sea, sería muy interesante si pudiéramos, ¿no?, mirar como, ok, las perspectivas frente a eso, porque es verdad que yo sobre las pérdidas tempranas no es algo que he estudiado mucho, es verdad que con proyectos, ¿no?, de reproducción asistida en los que trabajamos también, todo el tema también, bueno, de una beta negativa, ¿no?, o sea, de un resultado negativo de embarazo cuando estamos hablando realmente de días, ¿no?, y cómo lo viven de forma diferente, ¿no?, o sea, hay personas para las que, bueno, no es, pues, un gran acontecimiento, por así decirlo, es como, bueno, pues no ha funcionado, lo intentaré la próxima vez, y otras personas también lo viven como una pérdida, ¿no?, o sea, que como bien dices, también ahí hay un inicio de personhood, supongo, como en las pérdidas tempranas, ¿no?, o como en las pérdidas que está estudiando Lynn, o sea, cómo va cambiando, ¿no?, también, pues, supongo, en función de la persona, del momento, ¿no?, y de la experiencia específica, pero sí, sería más completo, ¿no?, yo creo, como ver, unir esas perspectivas para entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, ahí, pero sí, muchas gracias. Bueno, la verdad que es súper interesante y que dispara millones de reflexiones en todo, en niveles, en distintas dimensiones, son muchos aspectos involucrados. Yo también pensaba respecto de la historia reproductiva, ¿no?, cuando había una respuesta ahí de un profesional de la salud que planteaba que era distinto cuando había una persona que había tenido varias pérdidas o en una reproducción asistida, que tenía cuarenta y tantos años y fue una joven que era su primer embarazo, pero también hay premisas a priori, ¿no?, porque uno también podría pensar, si bien se puede entender esa perspectiva, también hay historias de vida previa que se cruzan con la historia reproductiva también, y podría ser bastante traumático también que eso fuera la primera experiencia de parto, ¿no?, entonces hay muchas cuestiones que no se puede, digamos, pensar tan en bloque o reducirlas, ¿no?, finalmente esa complejidad tiene que ver mucho también con la construcción de la subjetividad y la historia de cada uno y también ahí es interesante como a veces se tiende a moralizar también determinadas decisiones, como decía Bruna, ¿no?, con estos determinados mandatos y hay que pensar en el concepto de viabilidad que es mucho más allá de lo biomédico, ¿no? Es muy complejo, es muy, muy interesante, así que me parece fascinante y, bueno, gracias a ti también, Paula, por esta presentación excelente y a todas por sus contribuciones, aportes. Estamos contentos también de que hay una alta asistencia y eso nos motiva también a continuar con estos espacios. Así que, Carolina, tú habías, sí, te quería eso, habías comentado acá. No, una cosita con relación a esto que estaban diciendo, ¿verdad? A mí me parece que justamente, digamos, estos temas, tanto el de las pérdidas, el de la prematuridad, el del aborto, cualquiera de estos temas pueden ser abordados desde muchísimas perspectivas, ¿no es cierto? Pero justamente creo, y acá voy a hacer un autobombo antropológico, creo que la antropología ha sido que garantiza, de alguna manera, por el tipo de enfoque que usamos en nuestro trabajo de campo y por el interés, por recuperar toda esta diversidad de formas de entender las prácticas, es que, ya sea que algunas cosas pasan a algunas personas y tienen un sentido, también pueden tener muchos otros y todos tienen el mismo peso a la hora de caracterizar, ¿no? Las posibilidades de vivir estas cuestiones. Porque así evitamos también estas miradas normativas que no vienen solo del campo de la medicina o de las instituciones, ¿no es cierto? De estas que siempre les achacamos la mirada homogeneizadora y normativista. También pasan los grupos que se conforman en las sociedades, ¿no es cierto? Los grupos de padres de prematuro, los grupos de pérdida, los grupos de duelo, los grupos de no sé qué. Porque a veces, y en el proyecto de pérdida lo hemos levantado, hay unas miradas muy estereotipadas, que hay una legitimación mayor de las experiencias versus otras. A mí me parece que, como antropólogas, nosotros intentamos siempre situar la trayectoria de la persona previa, no solo la trayectoria reproductiva, sino, bueno, un montón de otras cuestiones que hacen a que las experiencias de estas personas sean parte de toda esta diversidad de posibilidades de vivir estos acontecimientos, que, bueno, desde el punto de vista demográfico y sanitario, son cada vez mayores, ¿no? Hoy Paula decía, bueno, habrá que ver cómo impactará esto en función de la cantidad de niños prematuros, pero algunas personas están hablando de que esto es un fenómeno que va a ir incluyendo. Bueno, lo vemos con las pérdidas también, ¿no? Bueno, ahora hay todo un tema con el cambio climático, con el tema de, bueno, hay como tantos factores, ¿no?, que se van sumando que creo que nos tienen que preparar para pensar en un escenario en donde estas problemáticas van a ser muy frecuentes y, bueno, cómo sumarnos a esto, ¿no?, a dar la posibilidad de que todas las voces y las experiencias sean incorporadas en el discurso que hay sobre estos temas, ¿no?, que a mí me da la sensación de que en algunos casos parece un poco parcializado. Genial, muchas gracias, Carolina. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima. La semana que viene tenemos la presentación del seminario de Yulia Colavolpe en el mismo canal a la misma hora, ¿sí? Así que un abrazo a todas y nos encontramos de nuevo. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. 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 Adiós.